junio ley batió de 51 con un sencillo y una carrera impulsada con los toros de tijuana en méxico así que seguimos brillando por siempre por eso los toros tienen otra más y han descontado al 50% y no las ofertas de fin de semana son las de hoy 4 a 2 la pizarra